¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en el Sonoma Raceway, aquí en Sonoma, en California, que es Wine Country, pero también aquí tenemos esta fabulosa pista de carreras donde se corre una de las pruebas de la NASCAR en circuitos mixtos. Así que estamos aquí para probar un auto muy especial, este es el Alfa Romeo Giulia 2017, el modelo con el cual Alfa Romeo está completando su regreso a Estados Unidos después de haberse ido de este mercado en el año 95, cuando ya tenían modelos anticuados, que se vendían poco además y en realidad tenían muchos problemas mecánicos y de otro tipo. Así que después de 22 años, Alfa Romeo está regresando a Estados Unidos, ya lo hizo con algunos, una muy corta dotación del 8C y empezó el año pasado o hace ya casi dos años con el 4C, el regular, el sedán y el 4C Spider, el deportivo que ya hemos probado y que realmente es fabuloso. Y basado en esa experiencia de manejar el 4C, ya tenía mucho interés en probar este, el Giulia, porque este es un auto completamente nuevo. Alfa Romeo no está tomando ningún riesgo en su regreso a Estados Unidos y lo está haciendo con un modelo totalmente nuevo, motor nuevo, suspensión nueva, diseño totalmente nuevo, exterior e interior, tecnología totalmente nueva y aprovecha su sociedad con Ferrari, haciendo parte del grupo Fiat Chrysler y también con Maserati. Este auto se fabrica en Modena en Italia, donde está la base de Maserati y de Ferrari, así que tiene mucha tecnología que hereda de esos fabricantes, pero todo, absolutamente todo en este auto es nuevo, exclusivo de Alfa Romeo y esa es la apuesta que está haciendo, va a venir a este mercado con este auto con dos versiones, un motor de cuatro cilindros y uno de seis, que es este el que estamos probando ahora. Así que vamos a empezar y en la primera cosa interesante, es que el botón de arranque está ahora aquí en el volante, imitando un poco lo que tienen los autos de carreras, el Ferrari, un poco más de controles aquí en el volante, freno electrónico, freno de emergencia electrónico, está ahí, nos dan la señal de que podemos partir y así que aquí vamos a la primera parte de esta prueba que la han dividido en dos, una es en la carretera, aquí alrededor de Sonoma, la segunda va a ser en la pista, donde vamos a poder disfrutar de este modelo que es el Alfa Romeo Giulia Cuatro Foglio y este es el auto que tiene el más alto desempeño, de hecho estableció el récord para la vuelta más rápida en el Número Ring para un auto de producción de cuatro puertas y eso demuestra también una vez más la ingeniería, todo lo nuevo que está haciendo Alfa Romeo con este auto, está concentrándose en que el auto sea, si bien es un vehículo para, de transporte digamos en su función principal, Alfa Romeo está concentrándose en que sea un auto de experiencia realmente deportiva para el conductor, tiene este modelo, las paletas de cambio aquí y a diferencia de otros modelos que también las tienen acá, lo que el Alfa Romeo Giulia hace es que cuando uno lo maneja en modo manual en realidad es un modo manual, no como otros que cuando uno deja la velocidad demasiado tiempo y llegas al límite de las revoluciones por minuto, el auto forza el cambio, no, en este caso no, en este caso uno tiene que hacer todo, es un auto verdaderamente manual sin la palanca de cambios pero con las paletas se puede hacer este tipo de control digamos que alguna gente todavía prefiere sobre las transmisiones automáticas, como ya lo he dicho en otras partes, en otros reviews de otros autos la realidad es que no hay ser humano que sea mejor, más rápido, más preciso, que estas nuevas transmisiones con doble embrague, completamente computarizadas, que sincronizan los cambios de una manera tan perfecta que en realidad no hay manera que un ser humano lo pueda hacer mejor, pero todavía hay gente que le gusta hasta tener el control del auto totalmente por ellos, pero en realidad es como digo una vez más las transmisiones automáticas, en este caso de 8 cambios, son mucho mejores y la realidad es que fueron desarrolladas para sacarle el mayor provecho al vehículo, así que hay que manejarla de forma automática quizá en la pista se pueda hacer un poco más manual porque ahí hay prácticamente vamos a ir en segunda y en tercera aun cuando subamos a velocidades cercanas a 100 millas por hora para hacer menos cambio pero para el día a día, para manejarlo en una forma regular es mejor hacerlo con la transmisión automática además del diseño original de este Alfa Romeo Giulia exterior, en el interior también han logrado una gran cantidad de detalles muy bien establecidos con materiales como piel, en este caso con las posturas rojas aquí tienen materiales en aluminio, en madera, en fibra de carbono, se diferencia en las varias versiones por los de este tipo de detalles así que aquí en la cabina se destaca por ejemplo esta nueva pantalla que tiene un diseño totalmente integrado a la consola central, algo que está muy bien presentado, me parece una forma muy elegante a diferencia de otras pantallas que si bien están colocadas encima o que ocupan un espacio diferente o se sobresalen de la consola central, en este caso está totalmente integrada y de hecho cuando se apaga queda todo este panel negro que parece parte del diseño así que algo muy bien diseñado, como decía el volante totalmente deportivo en este caso del cuadrofoglio que tiene el botón de arranque y parada del motor acá la parte plana acá abajo y insertos de fibra de carbono de piel acá arriba y las paletas de cambio aquí detrás del volante que son fijas, no se mueven como el volante como en otros modelos pero son suficientemente largas para que cuando uno esté dando una vuelta pueda hacer el cambio en caso de ser necesario como pueden escuchar ahí el motor obviamente se escucha como un auto deportivo pero a la misma vez es un auto elegante realmente me ha sorprendido en esta prueba de manejo en la carretera como todo lo que se siente del auto, todo el input que tiene el poco sonido en la cabina, la respuesta del acelerador, la suspensión, la dirección es un auto que realmente todo funciona de una manera digamos perfecta eso me ha sorprendido lo bueno que es uno a veces hay todavía personas que tienen la memoria de vehículos de Alfa Romeo como decía de hace 20 años que no eran exactamente los mejores pero en este caso la verdad es que el grupo de Alfa Romeo ha hecho un trabajo excepcional para este regreso a Estados Unidos con el Alfa Romeo Julio tiene tres modos de manejo este es el Dynamic que es el de más alto desempeño y ahí se escucha enseguida como el motor aguanta un poco más los cambios de velocidad el sonido del tubo de escape es un poco más grave ahora estamos en el normal y tiene el automático o el de mayor desempeño económico que para este tipo de auto realmente digamos si se va a manejar en la ciudad es una cosa pero para este auto, para lo que estamos hoy aquí el modo dinámico es el más adecuado de los tres así que vamos a disfrutar un poco aquí el manejo por las bellas carreteras alrededor de Sonoma Valley y regresamos entonces para la prueba de manejo en pista aquí en el Sonoma Raceway con el Alfa Romeo Julio 2017 ¡Suscríbete al canal!